¿Qué tal? Así es, buenas tardes. Y Juan Navarrete, un joven de 24 años, ha desaparecido el último jueves. Esto tras subir a un transporte público y se dirigía a su casa. Él ya había terminado sus clases, todo esto en independencia, e iba a volver a su vivienda ubicada en el distrito de Los Olivos. Sin embargo, habían comentado su familia, justamente nos encontramos con su hermana, había recibido una llamada a las ocho y media de la noche, indicando que él se había quedado dormido y luego de eso ya no se supo nada más de él. Estamos con Milagros Navarrete, ¿qué tal? Bienvenida exitosa, buenas tardes. Tú recibes esta llamada a las ocho y media, él sale de su instituto a las siete de la noche. Lo esperaban en casa y finalmente nunca llegó. Sí, correcto, nunca llegó. Desde ahí no tengo comunicación con él, mi familia, mis papás sobre todo están muy preocupados por él. Y toda mi familia se ha reunido, amigos de la familia también se han reunido para ir buscarlo. Él era un joven tranquilo, ¿verdad? Era un joven tranquilo y nunca había pasado algo similar. No, nunca había pasado algo similar. Él es un chico muy tranquilo, no fumaba, no tomaba, era deportista. Entonces, ha desaparecido de una manera totalmente extraña. Él se queda dormido en el micro y solamente te dice, me quedé dormido, estoy en un lugar que no reconozco, ya vuelvo a casa y ya finalmente no llegó. ¿Han hecho algunas diligencias? ¿Cuál ha sido básicamente todo el protocolo que hasta el momento han realizado? Sí, ya hemos, ya la denuncia ha procedido, ya está en la Dipincri y todo, ya hay alerta nacional también. Y hemos estado realizando operativos también para buscar así por todo Cono Norte. Y nada más, eso estamos haciendo hasta ahora. Hemos recorrido comisarías, hospitales para preguntar, pero no hay nada hasta hoy. Listo. Muchísimas gracias, Milagros. Entonces, importante, por favor, para mostrar la foto y es que las características en la que este joven de 24 años, Juan Andrés Navarrete Huambachano, ha desaparecido. Tenía un parche en la nariz porque había justamente salido de una operación, tenía un polo color amarillo con un short color plomo. Las características, también tenía una gorra deportiva color azul. Él desaparece el día jueves a las, aproximadamente a las ocho y media de la noche y ya nunca más volvió a su casa. Información para Egitos en Lima, 95.5, tres años integrando al Perú.